¿No me voy? ¡Hostia juta! Hola muy buenas queridos amigos, hoy os traigo un juego de terror que he encontrado por internet El juego se llama Pipi Blues y trata solo un niño que tiene que ir a buscar sus usitos... Sus usitos de peluche, para que veáis esto es solo menú Así que bueno, vamos a comenzar el juego A ver de que va esto Nuevo juego Vale Aquí estamos Somos un niño pequeño, como veis Vamos gateando, se parece un poco al Among the Slip Si lo habéis jugado Vale, necesitamos nueve ositos de peluche Vale, sí, abrimos Sí, se parece bastante al Among the Slip Bastante No he jugado pero es de este rollo De ser unos niños y... ¿Qué dices? Y buscar cosas Eh... Está todo bastante oscuro Ehh... Porque hay... Este es el baño Joder, por los bañitos No me valen nada los baños Empezamos... Empezamos... Bueno, los juegos Los juegos que he jugado anteriormente pues también tienen baños Estoy un poco en tensión Aunque... Aunque no lo parece Vale... No sé qué hay Vale... Eh... Eh... Vale... Eh... Sí... La cerro yo Ah... Ok... 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 Hay tormenta... Bien... Se pone todo mucho mejor... Joder... Vaya casita que tiene... Papá... No hay nada... Vamos a ver... Que hay en esta habitación... Media room... Ok... Joder... Ahí está en el caballito... Y... Y... Y hay ente raro cantando muy bien... ¿Hay un oso ahí? Sí... Hostia puta... ¿Qué pasa? No toca hacer, ¿no? Coger... Vale... He cogido una contra uno... Vale, vale... Vamos bien... Vamos bien... Ok... ¿Qué dices? ¿Qué era eso? No sé... Podría por ahí no voy... Si me ha parecido moverse algo... ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Ahí lo he encontrado? Es que no se ve nada... No hay... Vale... Por la vez te lloro... ¿Dónde he encontrado? Ok... Vale... Vale... Pues ya tengo dos... Vale... Necesito otra llave... Pero... Vale... Necesito otra llave... Si el niño no puede ayudar a los pomos... Hostia puta... Si hay yo que se va a caer algo... Vale... No puedo abrir nada... Vamos a seguir por acá... A ver si encontramos más osos... Ahí tenemos otro... ¡Calla! No llores... No sé... No sé... Si nos persigue algo o no... Porque no tengo ni idea... Pero me da un buen rollo... Encontrar cosas... Joder... Ahí es que no sé... Es que no ve nada... Ok... Eh... A ver si no estamos... Parece la salida... Vale... Ok... Por aquí no se puede salir... No disolece... Uff... Vale... Aquí tenemos otra cuerdecita... Abrimos... Hostias... Vale... Tranquilos... Solo una caja... Aparece la oficina... Ok... Que dice que soy eso... Una caga... Estaroso... Vale... 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 Estamos... Cerca... Pobre... Muy bien... Pues adiós... Ya me voy... ¡Hostia! Vale... Eso me lo esperaba... Ok... Venga... Van cuatro... Nos quedan cinco... Nada más... Vamos a ir... Por aquí... A ver qué encontramos... La tormenta... Vale... Y aquí hay una habitación... Joder... Con la llave, macho... Que si... Si no tengo llaves... Venga... Encuentro... Esta puerta... Aquí no encontré nada... Vamos a ver si... Encuentro algo... Es que mirada... Vale... Mírala... Mamá Runkey... Vale... Eh... Si... La quiero coger... Take... ¿Está bien? Vale... Has encontrado... La llave de la habitación de mamá... Vamos para allá... Ahora... ¿Cuál es la habitación de mamá? Vale... Debe ser por lógica... La de enfrente... Del niño... Así que vamos a ver... Si es esta o no es esta... Correcto... Vale... Estamos a la habitación de mamá... Son cosas raras... Ok... Se cierra la puerta... Una bicicleta... Que, 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 que... Que, que, que... Que, que... Que dices... Uff... Que aguda... No, 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 no... Se me está poniendo el pelo de bunda... Vale... Pero no está tu madre... Hija mía... Estás solo en casa... El oso... Ahí está el oso... No... Eso no es el oso... Uff... Ahí está... Vale... Se vuelve coja... Vale... 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 Hostia puta... Cada vez veo menos... No sé por qué... No sé por qué... Pero... Vale... Aquí encontramos... Vamos a ir por aquí... Que nada más rollo... Porque creo que vi algo... Otra vez... Vale... No veo nada... Pero es que no veo nada... No sé si se puede poner el brillo o algo de alguna manera... No veo nada... De nada... De nada... De nada macho... Aquí no hay nada... Que suena... Que suena... Que pasa... Que pasa... Que pasa... Que pasa... Que pasa... A ver te anda... Y estamos... Encontra... Eso... Vale... No veo nada ahí... Aquí... Vale... Aquí vamos a encontrar... Que... 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 Dices... Porque se pone así... Aquí... Ahora... Aquí hay una... Hay una llave... De... What... Boom... Uhhh... Espero que no se va otra vez el tío... No... Otra vez no... Vale... Pero... Quiero... Que se quite... Las franjas esas... No sé por qué se quita esas... No sé por qué se... Quedan esas franjas... Vale... Otra nueva sala... Wash... Room... Ok... Voy a cerrar la puerta... No puedo... Vale... Se cerra solo... Perfecto... Vale... Aquí está... Aquí tenemos que... Aquí tenemos que... Aquí tenemos que... Vale... Vale... Son palabras... Así que ahí pasa algo... Aquí tenemos otra llave... Kitchen... Vale... Muy bien... Eh... No sueles tanto de ideal... Pero... Vale... Le voy a coger... No sé por qué... Bueno... Ahí quedan dos... Si tengo... Casi todas ya... Vámonos... Vale... Ha salió... Una silla de ruedas... Y no sé por qué... No tengo... Ni idea... ¡Hostias! Joder... Con la... Puta cara esa... ¿Y esto por qué sale? Vale... Tengo que saber dónde está... La kitchen... Vale... Vale... Ya lo tenemos... Tenemos casi hecho ya... Ay... Esa es... Creo... Espero que no salga nada... Aunque esa ventana... No me mola nada... ¡Hostia puta! Como no sabía... Quiere a ese tío... Unos tontapájaros... Quiere a eso... Venga vamos... Así que hay que entrar... Por huevos... Venga... Ya se nos queda... Encontrar... Joder... Joder... ¿Qué dice? Bueno... Me da igual... No se ve nada... Vale... Ahora sí... Vamos a... Debe estar ahí... Supongo... Los huevos... Vale... Ahí lo tenemos... Ahí está... Ahí está... Supongo que tengo todos ya... Me voy a dejar un espacio un poquito más... Que yo creo que tengo todos... Así que me voy a ir a la casita... Me voy a ir a dormir... Ahí... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué dices? Es un oso... No se asustó a la regla del cabrón... Me da igual... Mirad... ¿Qué es eso? ¿Qué dices tú? Vale... Por ahí no tengo que ir... ¿Qué? ¿Qué? Me da igual... Me da igual... Me da igual... Me da igual... No se... Me da igual... Me da igual... Me da igual... No se... ¡Hostia! ¿Qué es eso tío? Me da igual... No se... Como se... Igual... Igual... Dios... Dios... No he ido a dormir... Me da igual... Ya... Ya está... ya está... Estoy, ¿no? Tengo todos, ya Eh, ok, vale Estoy aquí, adiós Vale, me faltaba una, lo he tenido que buscar por internet porque no se me ha gustado la otra Y aquí está Y esto te lo vamos a mover, así que Si, ay Que mitad de ella Ven, ay, que tú y yo Me volveré a asustar Y gricharle otra vez Ahí ya vas Este me hace perfecto Me voy, sí No No Corre Cuidado Me voy No Me voy Me voy Me voy a Me voy Vale, vale No voy a mirar a ningún lado Y pasa Cierra la puerta Y Vete Aplastar Ahí está Ok Vale, pues se ha acabado el juego este, maldito Vale, lo hemos pasado un poquito mal La verdad es que da miedito estos juegos así Que hace la gentecilla Están chuletes Joder Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Y nada, nos vemos en los próximos Vídeos de terror, así que Hasta luego Oh Mario Oh no